Mire, sé que no van a permitir que me vaya. Así que, ¿por qué no me dice qué está pasando? Es un capricho. No soy ningún estúpido, Miles. Creo que ya ha descubierto bastantes cosas. No sé de qué demonios me habla. Claro que no. Está bien, déjeme que le haga otra pregunta. ¿Cuál? Algunas cosas de las que veo en el ánimos parecen incorrectas, falsas, como si la historia, no sé, no cuadrara. ¿Con qué, señor Miles? ¿No cuadra con lo que ha leído en una enciclopedia online? ¿Con lo que le enseñó el profesor de historia en el instituto? Permítame una pregunta. ¿Esos supuestos expertos tienen acceso a un conocimiento que está vetado a los demás? Hay libros, cartas, documentos, todo tipo de fuentes materiales del pasado. Algunas parecen contradecirse con lo que estoy viendo en el ánimos. Es fácil escribir un libro y poner en sus páginas lo que a uno le dé la gana. Cualquier cosa. Antes se creía que el mundo era plano. Hay gente que aún lo cree. Sí, y publican libros sobre eso. O diciendo que el hombre no llegó a la luna. Incluso hay un libro que asegura que Dios creó el mundo en siete días. Y es un bestseller. ¿A dónde quiere ir a parar? Supongo que la clave es que no debería confiar en todo lo que oye, ni todo lo que lee. ¿Cómo decían sus antepasados? Nada es verdad... Y todo está permitido. Sí, exacto. En parte es lo que hace a Alanimus tan espectacular. Es imposible una falsa interpretación. Nada es imposible. Touché, señor Miles. Ahora que le he respondido, ¿podemos empezar? Ok. Me va a esperar a que llegue allí. Podría directamente hacer... Pero no, no, no. Quiero ver si... Ahora también tengo que decir... A este tío le hemos robado el boli... Para algo. Creo que para poder leer su correo. Y el tío se le ha soplado. No ha dicho nada, ¿no? Buenos días. ¿Qué poco habladora estás? Si es que... Déjese de juego, señor Miles. Que estoy entrando, estoy entrando. Estoy entrando, estoy entrando. No te preocupes. Empecemos ya el programa, Desmond. ¿Os dais cuenta, no? O sea... ¿Os dais cuenta, no? Que ya está. Todo... Cuando te detecten... Aparta a los que estén en... Ven, hijo mío. Hay mucho que discutir. Ya estamos cerca, Altair. Roberto de Sable... Es lo único que nos separa de la victoria. Su voz da las órdenes... Y su mano tiende el dinero. Cuando muera, nadie sabrá que existe el tesoro templario... Y su amenaza desaparecerá. Aún no entiendo cómo algo tan simple... Puede provocar tanto caos. El fruto del Edén es la tentación materializada. Mira lo que le ha hecho a Roberto. Tras haber probado su poder... El tesoro le consume. No ve en él un arma peligrosa que hay que destruir... Sino una herramienta que le ayudaría a cumplir sus ambiciones. ¿Él anhela el poder? Sí y no. Soñaba y aún sueña como nosotros en la paz. Roberto solo ansía ver Tierra Santa destruida por la guerra. No, Altair. ¿Cómo puedes no verlo cuando eres tú quien me ha abierto los ojos a mí? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieren él y sus seguidores? Que toda la humanidad esté unida. Yo respeto su meta y la comparto, pero voy contra sus métodos. La paz es algo que hay que conocer, entender, abrazar. Él usa la fuerza. Y en su camino nos roba el libre albedrío. Es extraño verlo bajo esa luz. Nunca debes odiar a tus víctimas, Altair. Ese sentimiento envenena y te nubla el juicio. ¿No se le puede convencer? ¿Para qué renuncia a esa locura? Le he hablado a mi manera gracias a ti. Cada asesinato era un mensaje. Pero él ha preferido ignorarlos. En ese caso no nos queda elección. Os enfrentasteis por primera vez en Jerusalén. Es allí donde lo encontrarás. El último obsequio para aumentar tu fuerza. Ve, Altair. Es hora de terminar. Vale. ¿De qué hubieras? ¿Jerusalén? Allá voy. Cuando te detecten, gira bruscamente. Os voy. Cuidado, amigos. Oh, nice. ¿Por qué está haciendo eso? Ahora, ¿sabes lo bueno que va a tener hacernos toda la saga? En plan, desde el primero que salió hasta el último que salió. Que vamos a ir viendo todo el rato la evolución. ¿Qué está haciendo ese loco? No tiras a la falda. No tiras a la falda. No tiras a la falda. Lo que ahora vemos como algo horrible, seguramente. Que un poco posterior se soluciona. Directamente. Ya sé cambiándolo, por ejemplo. Porque a partir de un juego se soluciona, por ejemplo, el problema de que te quedes pillado en según que partes. No me acuerdo a partir del cual, creo. Del tercero que salió, creo. Un paso más. Han elegido muerte. No tiras a la falda. Del tercero que salió, creo. ¡Hala! ¡No! ¡Das a medio botán. ¡Yo! 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 ¡Gracias! O por ejemplo Lo de que a veces se queda el personaje Un poco como Llega un momento en el que no va a pasar Más Eso es una cosa que vamos a agradecer ¡Qué flipas! No se ha oído nada Todo está tranquilo Tal vez Tarik haya visto o oído algo Le encontrarás cerca de aquí Ve a verle A ver qué sabe No deberías estar aquí Márcate ¿Se ha vuelto loco? ¡Gracias! 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 Pero eso, en juegos posteriores no pasa. Esto tampoco. Que cariño le tengo al personaje de Altair, pero que poco cariño le tengo al primero de Assassin's Creed. ¡Señor! Que cariño le tengo a Altair, pero que poco cariño le tengo al primer juego, te lo juro. La primera vez que me lo jugué a tope. Me queda igual, si vas a entrar en mal rollo ahora. Buenas, Juanky. Ah, pues saludo a los de mi parte Que Dios se apiade Dios está de mi parte No ganará Pero el último de ellos Es su esperanza Pero no hay que correr riesgos Me voy a casa Creo que no voy a salir de ella En unos cuantos días Me has hecho un favor, joven amigo Créeme Que no nos pide Que Dios te pide Se ha puesto la luz La paz sea contigo, maestro ¿Has visto cuantos templarios hay en la ciudad? Me han ordenado matar a cuantos pueda Antes del funeral de tu última víctima Mayadín Estoy seguro de que si fuera tu misión Acabarías enseguida Mientras buscaba los templarios He aprendido mucho Así que compartiré contigo la información Cuando vuelvas ¡Ay, Dios! Te lo ruego, te lo suplico Solo unas monedas, por favor No se te permite estar aquí ¿Quién me está agotando? No! ¡No! ¡Vete ya! Yo en tu lugar me marcharía antes de que me enfade de verdad. ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Se menciona mucho, pero se practica poco. Pero hoy es diferente. Son unas monedas que me duele. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabes por qué he dicho lo de la grabación? Por cierto Porque cuando he ido al baño Me he notado presionados Estos dedos Y los Eso quiere decir Que he pulsado algún botón Y los dos de arriba Que son los más cercanos De por donde tengo la mano Son los de iniciar Y parar grabación En el caso de que se haya para grabación Pues si por la noche Por si voy justo de tiempo Pues ahora iré más Porque tengo que sumarle La hora que tardo en descargar el directo Mira Por puto su normal A ti Te pincho Y a ti Te pincho Venga Gilipollas